Esta conferencia, sobre todo para lo que hago, para lo que me llama la atención, para el tipo de historias que quiero contar sobre la región, me resultó sumamente relevante. Creo que es tan importante ver un grupo de personas que tienen el poder, el liderazgo, que tienen el conocimiento y la sabiduría para resolver algunas de las problemáticas más importantes de la región, que tienen la experiencia y que tienen la historia de haber a veces colaborado a pesar de las políticas. Participar y estar en un tipo de conferencia como esta me ayuda mucho. Me ayuda a entender, a conocer un poco más la historia y a desarrollar también contactos con personas que me pueden proporcionar, ya sea entrevistas o fuentes o ideas de cuáles son esos temas que hay que traer a nuestro público de Estados Unidos y ver qué soluciones se pueden encontrar.